Ahora si podemos decir que Dragon Ball es satánico, Moro se ha convertido en el demonio mismo, Moro se ha vuelto sin duda alguna en uno de los mejores villanos de todo Dragon Ball, posiblemente esté a la altura de algunos villanos de antaño como Freezer, Cell o Majin Buu. Hace mucho que no experimentábamos una saga tan oscura como esta, y parece que recién está entrando en el clímax de su historia narrativa, en la cual el actual villano Moro ha vuelto a sorprendernos con una nueva y poderosa transformación, tras asesinar a Simoreka y absorber al androide 7-3. Pues recientemente Toyotaro, el encargado del manga, nos ha presentado esta nueva fusión de Moro, la cabra previamente quedó debilitado por la nueva técnica de Vegeta y tuvo que utilizar su último recurso. Ahora Moro no solamente dispone de la magia que lo caracteriza, sino que también es poseedor de las habilidades del androide 7-3. Como sabemos, 7-3 es un androide criminal espacial de alto perfil del universo número 7, perteneciente a la banda de ladrones de Zagambo, quien fue encerrado por la patrulla galáctica en la prisión galáctica. Luego de ser liberado gracias al tercer deseo de Moro, Apolunga, este ser artificial se convirtió en un fugitivo a las órdenes de este, acompañando a su compañero y jefe de escuadra, a Zagambo. Y ahora que Moro ha logrado obtener sus habilidades, no solo ha incrementado su fuerza, sino que también es prácticamente una amenaza para cualquier individuo, ya que ahora él puede copiar las técnicas de sus oponentes tal cual lo hacía 7-3. Repasemos entonces un poco las habilidades que tenía este androide 7-3 para entrar en contexto. Por ejemplo, algunas de sus técnicas que ahora le pertenecerían a Moro, es por ejemplo el almacenamiento de datos. Como androide, 7-3 tenía una impresionante y detallada memoria interna con numerosos datos y conocimientos avanzados, conociendo las coordenadas y detalles específicos de la Tierra a pesar de nunca haber estado en dicho planeta. Esto ahora sería un punto a favor para Moro, quien ahora dispone de un conocimiento vasto del área geográfica en la cual se encuentra, pudiendo sacarle seguramente algún provecho eventualmente. Otra habilidad de 7-3 es la resistencia ilimitada, del mismo modo que la mayoría de androides, 7-3 posee resistencia y energía ilimitada. Pero claro, acá habría un problema, Moro no es un androide, así que no sabemos hasta qué punto puede aumentar su resistencia y energía tal cual lo haría un androide común. Otra habilidad de 7-3 era la visión láser, siendo capaz de disparar rayos láser desde sus ojos. Asumo que ahora Moro también tendría una habilidad similar, aunque posiblemente no la utilice, considerándolo quizá una energía demasiado básica. Sin embargo, la habilidad principal de 7-3 era la mímica. Esta posiblemente sea la habilidad más peligrosa que ahora Moro habría integrado para sí mismo, el cual permite hacer copias de todas las habilidades y poderes de su oponente. Y 7-3 las añadía a su poderoso sistema cibernético durante 30 minutos al tocarle físicamente la nuca a un oponente. Esto le permitía igualar el poder de su oponente e incluso superarlo gracias a su resistencia ilimitada como androide, siendo capaz también de almacenar las habilidades de hasta 3 oponentes diferentes, pudiendo desactivarlos o alternarlos entre ellos a su propio antojo para ahorrar tiempo. Eventualmente 7-3 había copiado las habilidades de Picoro, pudiendo incluso hacer su técnica principal del Makankosafo. Luego copió las habilidades de Gohan en su estado definitivo. Y ahora Moro podría hacer uso de la habilidad de 7-3 para copiar aún nuevas técnicas y utilizarlas durante 30 minutos. Esto obviamente pone en gravísimo peligro latente a los Guerreros Z, pero creo que principalmente pondría en peligro a Goku. La razón principal es que Goku tiene el Ultra Instinto, la cual Moro podría copiar eventualmente. Hace algunos meses atrás había surgido una teoría interesante en la que se proponía que 7-3 podía copiar el Ultra Instinto de Goku. Pero al final jamás sucedió ya que este villano había sido derrotado previamente por Gohan y Picoro, dejándolo gravemente herido. Pero las cosas serían diferentes con Moro, pues este individuo tiene un nivel por encima de Goku Ultra Instinto y por encima de Vegeta Espíritu Control. Así que eventualmente podría copiar dichas habilidades, principalmente la de Goku. Porque la que tiene Vegeta como que no le ayudaría mucho, ya que es muy repitente a la habilidad principal de Moro de absorber energía. Sin embargo, si Moro dominase el Ultra Instinto de Goku, la situación sería la más complicada hasta ahora en Dragon Ball Super. ¿Qué tanto poder le seguirán dando a Moro? Desde que empezó el arco del prisionero de la patrulla galáctica, este demonio no ha dejado de evolucionar. Así que no me extrañaría que Toyotaro termine haciéndolo aún más poderoso. Pero bueno, ¿cuáles son tus expectativas respecto a los próximos capítulos? ¿Realmente Moro podría llegar a copiar el Mihate no Goku? ¿Cómo crees que podría ser derrotado este poderoso villano? ¿Será que Vegeta aún tiene la oportunidad de lucirse con su nueva técnica? ¿Será necesaria la fusión de Goku y Vegeta en Gogeta? Te leo en los comentarios. Y bueno, por otra parte, dejando de lado las habilidades de Moro, muchos me han estado preguntando también si realmente Vegeta terminó superando a Goku en Dragon Ball Super. Esto a raíz de que todas las series tienen rivalidades memorables. En Dragon Ball, la más fuerte fue entre los amigos y rivales Goku y Vegeta. Por supuesto, siendo el primero el protagonista. Muchas veces terminó superándolo, pero ahora en Dragon Ball Super, en este actual arco de Moro parece que el príncipe Saiyajin es quien ha tomado la delantera. El capítulo 61 del manga llamado El Renacimiento de Vegeta ha demostrado por fin su superioridad. Como se recuerda, ambos personajes estaban entrenando para combatir a Moro en la Tierra antes de que la destruya. En esta lucha contra el nuevo y poderoso villano, Goku ha dominado el ultra instinto señal, pero ni esta gran técnica ha podido parar al devorador de planetas. Vegeta por su parte ha logrado la partición forzada del espíritu, tras su entrenamiento en el planeta Yadrat, lugar donde Goku previamente había aprendido la teletransportación. Esta técnica consiste en que quien la ejecuta, le va quitando poco a poco la energía a su rival hasta dejarlo sin nada. Y como se recuerda, Moro va acumulando energía gracias a la destrucción de los planetas. Con esta nueva habilidad, Vegeta logró detener a Moro, aunque no derrotarlo ya que logra escapar de la situación gracias a unos esbirros. Picoro es quien reconoce que esta vez Vegeta es muy superior a Goku y al protagonista, no le queda otro remedio más que aceptarlo. Menciona que para Vegeta, esta es una forma de redención de sus propios pecados. El príncipe Saiyajin también comentó que no es tan tonto como Kakaroto, así que él eliminaría a Moro y también aceptó estar listo para ir al infierno eventualmente. Todo esto mientras regresó a la vida a los Namekianos y limpiaba sus propios pecados del pasado. Y bueno, recuerda, el próximo capítulo de Dragon Ball Super Manga capítulo 62 se estrenará el día 20 de julio, bajo el título de la nueva transformación de Moro. Este episodio promete bastante, ya que por fin conoceremos las habilidades de Moro oficialmente. Tras haber absorbido a 7-3, hemos evidenciado que también dispone de una forma similar a este, sobre todo en la cabeza. Por lo tanto, asumimos que también puede copiar las técnicas de sus oponentes. Así que estamos ansiosos por saber qué técnicas terminará copiando Moro y cómo complicaría mucho más esta situación. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!